¿Cuándo puedo tomar posesión de la herencia de mi tío Benjamín? Si todo sale bien, mañana mismo. Quiero una orden de desalojo para que saquen de mi casa a Montserrat y a esa campesina. Voy a hablar con ellas, pero no creo que sea necesario sacarlas por la fuerza. ¿No me estás escuchando, Sandro? Quiero que la saquen a patadas de ahí. ¿No te conviene hacer las cosas de ese modo? Me importa poco menos que nada. Tengo todo el derecho de hacerlo. Aquí yo soy la única ofendida. Fui despojada de lo que me corresponde. No se te olvide que yo llegué a Agua Azul en busca de mi único pariente. Y me encontré con un farsante que me robó. ¿Qué más? Pedro Medina quiere la hacienda a cambio de la ayuda que nos prestó. Está bien, que se la quede. A mí esa hacienda no me interesa. También te recuerdo que Graciela nos está exigiendo el 50% de tu herencia. Esa mujer está soñando. Si piensa que voy a darle un solo peso. No se te olvide que gracias a ella culparon a Alejandro de haber matado a tu tío Benjamín. Es lo único que le agradezco a mi primo, ¿sabes? Ese maldito viejo merecía morir. Y con respecto a Graciela. Ya te dije que ni un solo peso, Sandro. Alejandro perdió la vida y ya no hubo necesidad de irnos al juicio. Así que su ayuda siempre no fue necesaria. Dale las gracias. Invítala a cenar. Acuéstate con ella. Y de mi parte le dices que con eso se dé por bien pagada. Necesito que usted me ayude. Aunque no lo creas, lamento mucho que haya muerto. No me vengas con sentimentalismos estúpidos. Lo mejor que nos pudo pasar fue que tu primo muriera. Gracias a eso, nos evitamos que luchara en contra de nosotros para recuperar su herencia. De cualquier manera, yo no creo que hubiera logrado nada. ¿Ya se te olvidó lo que te confirmó tu madrina hace tiempo? No, por supuesto que no se me ha olvidado. Tú fuiste adoptada, Fabiola. Alejandro pudo haberse valido de eso para darnos problemas. No hay un lazo de sangre que te una a Benjamín Almonte. No hablemos de eso, ¿quieres? Y bien, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando recibas esa fortuna? Buscar a mis verdaderos padres. Muchas gracias. Salmo de esto. Venir a los cielos sonidos de salud para la idonesa. De otra manera, te cuidarás. Va a tener en cuenta.